¡Hola! ¡Hola! ¡Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a mi canal! Ya sabéis, ya que lo 73 es tu canal de YouTube Y hoy vamos con lo que es noticias de resinas del mundo de Dragon Ball Que la verdad es que tenemos un montonazo de ellas Diferentes empresas, ya sabéis, todo a género oficial A lo mejor puede que haya alguna que sí que tenga que ver Pero bueno, eso ya es otro tema aparte He decidido separar resinas de lo que es del PVC Para así traeros un contenido un poco más dedicado Uno a los especialistas de las resinas Y otro dedicado para los que sois los fans del PVC Que es mi caso En fin, al fin y al cabo todo es contenido para todos Que es lo que yo quería traeros Así que espero que os guste Vamos adelante con todo ello que hay un montón Pues comenzamos por el estudio de Brosly Que nos trae lo que es en sí esta estatua de resina de Broly El legendario Super Saiyan de la película destalla el duelo Con dos bustos intercambiables diferentes Y por lo visto costará entre 715€ que será la versión regular 815€ la versión X Desde luego está carito Con una altura de escala 1 a 4 de 63 cm de altura Por 49,5 por 38 y estará disponible para la tercera temporada del año 2022 Una auténtica pasada Seguimos por Figure Class que nos trae esta magnífica figura de Super Buu En la cual será escala 1 a 6 y costará unos 235€ Todo incluido con 35 cm de altura Y estará para la segunda temporada del año 2022 ¿A ti qué te parece? Siguiendo por la misma casa de Figure Class Veremos lo que es esta resina de Majin Vegeta Que tendrá dos versiones en sí La primera por lo visto estará lo que es con Baby Dick Y medirá unos 72 cm de altura por 52 de largo y 35 de ancho Y la segunda versión por lo visto medirá 62 cm de altura 55 cm de largo y 35 cm de ancho El precio de la Blast Version que es la cual tiene la cabeza Lo que es hacia atrás con la explosión Costará 685€ Y la versión con Baby Dick costará 795€ Por lo visto estará disponible para fecha reserva Lo que es en el lanzamiento de la tercera temporada del 2022 No veáis que pintaza tiene De la mano de Shockwave Studio nos llega este busto de Gohan Que desde luego tiene una pinta bastante chula Con una medida de 18 x 18 x 20 cm Y costará unos 190€ en el cual está todo incluido Por lo visto estará disponible lo que es la primera temporada del año 2022 Y más o menos aproximadamente las pre-orders están entre los 20 y los 30€ Una pinta bastante chula De Temple Studio nos llega a esta resina de Son Goku Con el Ultra Instinto Más bien debería decir con la señal A un precio de 550€ Con una escala 1-4 y unas medidas de 52 cm de altura Figura que estará disponible lo que es para la segunda temporada del año que viene ¿Tú qué piensas de ella? Finalmente sale lo que es en sí Para reservar lo que es la figura de NRC Por Arse Studio En el cual vemos lo que es a los dos Saiyans enfrentándose a Jiren Son Goku Vegeta vs Jiren Una figura digna de coleccionistas Por un precio de 845€ Todo incluido Y por lo visto medirá 60 cm de altura Por 73 x 57 cm Una auténtica barbaridad Y estará disponible en sí lo que es para la primera temporada del año que viene Una auténtica pasada para los amantes de Dragon Ball Super De la mano de Jax Dough Studio Nos llega lo que es el pirata robot de Red Ribbon Una estatua que tocará el corazón de los más nostálgicos Porque sale este dicho personaje en los comienzos de Dragon Ball en sí Por lo visto vendrá con una caja de arte y certificado de autenticidad Y las medidas estarán lo que son en 36 cm de altura Lo que es la espada en sí será lo más alto Y la figura por lo visto mide unos 28 cm Y la siguiente versión por lo visto tendrá 20 cm de altura Lo que es contando la espada y sin ella serán 16 cm de altura El precio estipulado de la escala HG será unos 155€ Y la otra SHF costará 199€ Y estará disponible para la primera temporada del 2022 De KDC Studio nos llega otro busto de Son Goku Super Saiyan Que por lo visto medirá 86 cm de altura Y costará unos 1195€ con todo incluido Vaya barbaridad Y estará para la tercera temporada del año 2022 De KRC Studio nos llega Freezer en la primera forma Y tendrá lo que es en sí dos tamaños El precio de la 1.4 costará 570€ Y el precio de la 1.6 costará unos 370€ Y por lo visto la escala será de la 1.4 53 cm de altura Y de la siguiente unos 35 cm de altura Con luces LED Y saldrá lo que es en sí para la tercera temporada del año 2022 La verdad es que tiene una pinta espectacular De la casa de CRC nos llega The Awakening of OZaru Que costará unos 645€ Y medirá 55 cm de altura Una resina que toca a los más nostálgicos Ya que es muy simbólico del opening de Dragon Ball Donde vemos a Son Goku Lo que es transformado recién en OZaru Y el resto de sus compañeros corriendo como pueden Una auténtica pasada De la mano de Temple Studio nos llega Gohan Jovencito Lo que es en sí estudiando Una figura para los más nostálgicos quizás Con un precio de 140€ Con 17 cm de altura Y 16 cm de anchura Y estará programado la salida Para la segunda temporada del año 2022 Proseguimos con la misma compañía de Temple Studio Lo que es una figura de Super Buu vs Gohan Una figura bastante chula Con un precio de 360€ A una escala de 1.7 Y con las medidas de 36 cm de altura Y una reserva aproximadamente según en donde vayáis Entre 100 y 150€ El lanzamiento estará previsto más o menos Para la tercera temporada del año 2022 ¿A vosotros qué os parece? Porque la verdad es que yo la veo espectacular De la mano de Transcendent Studio nos llega esta figura de Mirai Gohan del futuro Una auténtica cucadita Con un precio que rondará los 600€ con todo incluido Y medirá por lo visto 28,8 cm de altura por 37 x 51 ¿Qué os parece? Y estará prevista lo que es la salida para abril del año que viene La verdad es que es maravillosa Y toca la patata para aquellos que vimos el OVA de Gohan y Trunk Proseguimos con Transcendent Studios Con las figuras de los androides 17 y 18 Que costará unos 365€ Y traerá lo que es en sí un certificado de autenticidad con su caja Aparte de decir que vendrá con dos figuras Con cuatro cabezas Las cuales dos de ellas son intercambiables Con dos logos diferentes a escala 1-4 Con 53 cm de altura 45 de ancho y 39 de fondo Y por lo visto estará limitado a 120 unidades Así que si os interesa echadle el ojo De la mano de Whitehall Studio nos llega lo que es esta resina de Kuriri y Angohan Lo que son los guerreros de la tierra Lo que es basado en el arco de Namek Por lo visto lo que es la edición base costará 345€ E incluirá cara de enfado y cara simple Y la versión de 545€ exclusiva edición Por lo visto incluirá dos cabezas de Gohan Dos caras y dos cabezas de Krilin Incluyendo lo que es a la rana de Ginju Y una base grande Que estará lo que es pensado para la segunda temporada del año que viene Desde luego no está nada pero que nada mal Desde el estudio nos llega lo que es esta figura En parte nostálgica de Son Goku niño Montado en una motocicleta bastante chula En dos modelos Tanto azul como naranja Y el precio costará aproximadamente unos 250€ Y la medida serán con una altura de 27cm Por 33cm por 19cm Y está previsto para la primera temporada del año que viene ¡Corred que vuelan! A continuación os traigo lo que es en sí Un Diorama que está dividido en dos resinas de KD Collectibles Por un precio comenzando de Goku y Gohan Realizando el Kamehame Padre Hijo Por un precio de casi 1000€ Con 45cm de altura Y una reserva aproximadamente de los 300€ Y por lo visto estará previsto Lo que es para la tercera temporada del año que viene Realmente estamos viendo que esto es espectacular Espectacular Se mire como se mire La segunda resina estará compuesta por Zell Lanzando lo que es el Kamehame Y costará unos 1095€ Según por lo que pone las bases de información Y estará también previsto más o menos para la misma fecha Poco más hay que deciros aparte de decir Que este Diorama es espectacular Por no decir perfecto Como Zell De X-Studio nos llega Freezer Lo que es con la escala de 1.6 Y tendrá luces LED Por un precio de 325€ Con todo incluido Y por lo visto medirá 25x25x35cm Disponible para el envío inmediato Pago a meses actualmente En vuestro vendedor de resinas habitual Pues bueno amigos Ya hemos llegado a lo que es A la parte final del noticiero De las figuras de Dragon Ball Y si Estoy seguro que alguno quería ver PVC Pero tranquilos Porque tengo en el horno Otro vídeo Con unas cuantas figuritas Pero estoy esperando a que haya un poco más Para que si tengáis Una cantidad decente Para poder traeros a todos vosotros Que sé que muchos Estaréis esperando ver novedades Pero Oye Poco a poco amigos Poco a poco Esto es lo que hay en el mundo del coleccionismo Ya sabéis Las tendencias van y vienen Y cuanto menos productos haya Menos cantidad para traeros en sí Así que de momento Yo creo que vais a tener material No os preocupéis Así que amigos Ya sabéis Si el vídeo os ha molado Me dais un like Si no os ha gustado Pues me dejáis un dislike Y que le vamos a hacer Y siempre podéis compartir este vídeo En vuestras redes sociales Para que más gente conozca Mi canal dedicado al mundo Dragon Ball Entre otras fricadas Así que amigos Ya sabéis Como siempre os digo Soy Onora Tomadachi 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.